¿No puedes hablar? No, ella porque... ¿Por qué? No, porque ella se va del lenguaje y yo no cago. Pero ya otro día, cuando... Faltó la de mi papá. No, yo estaba tomando con un detallado y con la Baja María y me estaba apareciendo. Y yo cuando lo veo, yo digo, ¿y él? ¿Y esto quién me gustó? Y dijo, yo... Ah... Y ahora, pues, aquí... Y está... Siento y destrae. ¡Genial! ¡Y ahora instalaremos la manguera al barato! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Listo! ¡Hay que ver que funciona bien!